Así es, así es, así es, así es, estás leyendo el título Mr. Mancogón ha ganado una partida, sí, 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 sí Yo sé que tú no te lo estás creyendo la verdad, yo lo sé, soy demasiado consciente Y pues bueno, avisarles que esta es una partida regrabada de un directo Entonces por eso se ve con una calidad un poco más baja Pero es mejor así porque la reacción es auténtica Entonces, pues sí, como pueden ver, victoria con la nueva escopeta Acaba de salir la escopeta y llego yo y pum, bala, me saco una victoria Así es, una victoria con la nueva escopeta Y pues espero que la disfruten y pues a darle duro al almendruco Ojalá mate a uno, por favor, es la misión del día de hoy Mata a uno, bebé Somos más malos que la droga, dice Lucas, ¿ya ves? Ya, ya, pero lo bueno de nosotros es que creo que no generamos ningún tipo de victoria Creo Ah, ¿cómo caen tan rápido, bebé? Yo no entiendo este puto peor, bebé Aquí hay uno, por favor, dragón, cae ya Por favor, dragón, cae ya Mira el Reynos con el dragoncillo ahí Ese sí es Team Rebusgon, wey, a mí no me mientes, wey Por aquí vas a caer, a ver, deja ver si cayó alguien, no, eh, no, no veo a nadie Cayó uno más derecho, wey, cayó uno derecho Aquí está tu cofre, o ya tienes un puto cofre Apúntele bien Es que se hunde y no lo veo Apúntele bien ¿Por qué te hundes si no te veo, eh? A ver, vamos a hundir los dos Ahí, mira A ver, vamos a hundir los dos Yo acabo de combatir con Emma en duelo y es mala Eh, te vino uno, vino uno, vino uno Ya vi, ya vi, ya vi Oh ¿Dónde está? ¿Por qué a mí, wey? ¿Por qué? No manches, te alcanzé a revivir pero no lo pudimos matar Hijo de puta, wey, ¿por qué a mí, cabrón? Era su amigo, yo creo Pero me maté uno Sí, esa fue la partida que ganamos, eh Un poquito de clickbait se viene el título, la verdad Pero se preguntan, ¿dónde está la nueva escopeta? Eh, sí, eh, el photoshop No, 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 no es cierto, ¿cómo crees? De verdad, ahora sí viene la partida buena Era como para meter un poco de amor y de hype en el video Y pues ahora sí, los dejo con la partida que es La 100% real no fake, un link mega, nada, clickbait Cero clickbait Estamos matando gente poco a poco Mira, ¿a dónde vas? ¿Picos o a... ¿O a buscar otra vez la chatarra? Se le cayó la llamada, creo Ah, me puso en la espera, wey, qué desgraciado, wey Calle aquí, calle aquí, calle aquí, si quieres en estas casitas, wey Tienen buen loot ¿Dónde estás? ¿Vas a estar de mí? No, no, atrás, voltea, voltea, voltea Ah, ya Estas casas están chidas, wey, tienen un buen loot Uy, me alcanzé Sí, ya encontré de todo aquí Sí, hay muchas escopetas, wey Casualmente no encontré ninguna, pero aquí hay muchas escopetas Ya encontré por lo menos escopeta y... Bueno, ya tengo pistola para ver si se empieza a hacer la misión Las dos escopetas, nada más me faltó la nueva Ah, la nueva, wey, a ver si nos toca A mí me salió en un globo, entonces si vemos globos hay que abrirlo Ahí voy, vámonos Ya luego la chatamos con calma, ahí voy Sí, mira, vamos a antes y buscamos el mapa ahí, debe de estar en alguna parte Pero no vamos a llegar antes Ah, bueno, sí llegamos Sí, sí, yo Ya están disparando, escuché un balazo Te están disparando, creo, eh, escuché un disparo de tu lado Sí, sí, ya Ya me dieron ¿Ya? Me bajaron mi escurito No mucho, pero... Voy para allá Pero voy a vengarme Wey, si tiras a uno... Ah, tú tienes que matarlo también, no hay pedo Ah, pero si tengo que... No vamos a escondirle a desgraciado Ya no vamos a llegar, eh Es lo que estaba viendo A ver, tú corre y yo veo por aquí a ver si me disparan a mí o... Mira, los pros hasta que no te rematan, eh ¿Cómo que hasta que no te rematan? Esos no te dejan ir ¡Eh, viene! ¿Dónde? Atrás, atrás, atrás Tiene un escudito para ti Ahí viene el otro, eh, viene el otro ¿Dónde está? Enfrente Ya lo vi No, hijo de... ¡No! ¡No! ¡A matar con la pistola! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Quién? Yo, wey, me lo quitaste ¡Ja, ja, ja! ¿Te quité la kill? Sí Agarra lo que quieras para que no digas No, no, no Yo quería nomás la kill con la pistola No, de perro Mira, acá está una trampa Ah, esa sí la kill Yo todo huevón no quería ir para allá, wey, pues ya ¡Ey! No, yo no quiero... ¿Cuánto nos quedan? Ah, sí, sí llegamos ¡Ay, wey! ¡Ja, ja, ja! Sí te llegó, wey ¡Ja, ja, ja! Sí, sí me llegó El mensaje, wey, te llegó, te llegó ¡Ja, ja, ja! Te contesto ahorita Bueno, o al rato ¡Ja, ja, ja! Bueno, tal vez mañana ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, mañana! ¡Corre, corre! ¡Vamos acres, acres, men! ¡A acres! ¡Tarararana! ¡Nanana! 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 Ok, estamos cerca de la zona, wey Hay que aprovechar y vamos acres, wey De una vez No, no te veo No, fui abajo a... Un cofre que hay aquí Te vi en versión transparente ¡Ja, ja, ja! 100% fake Vamos acres, acres Te atravesé Ah, me viste arriba Pero si yo estoy... Estoy... Estás del otro lado Ah, es que viene la zona No, todavía no Tenemos dos minutos Para que arranque Entonces te digo Vamos acres, wey Checamos estas casas Que están por aquí Si vemos el mapa Sabemos más o menos Si no buscamos en internet Hay piedras aquí A lo mejor las piedras están aquí A ver, wey Checale tú y yo Voy a buscar aquí el mapa A ver si no me mata No, eh No ¡A la verga, cabrón! No, ni entras aquí Hay una trampa, wey Me bajó todo el puto escudo Si no lo tendré Me hubiera matado En su mapa No, a lo mejor este fue el mapa No sé, wey Ya me dio miedo fijarme, wey La verdad, wey Ja, 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 ja Ya los vi Aquí hay un punto Yo les di Tú les distes Todos les damos Tira uno Tira uno Tira uno Ya, muerto Ah, me choca que no se puede construir Bien Muchas cositas ricas Y mucho loot Voy a curar, eh ¿Si lo tiraste? Si, a los dos, wey Lástima que no fue con la pistola Pero a los dos no los enchufé A los dos, no, wey Es que pro, vaya Ya estás calentando Ya, ya, ya Ahora sí, wey Ahora sí Ah, que ya tengo 999 de madera Yo tengo también Tengo 999 de madera Wey ¿Qué onda? Estos traían una llama Mira lo que me encontré ¿Te gusta mi escopetón, nena? Escopetón? Órale, está bien Traían hasta... Traían de todo No sé cómo los mataste No eran tan... Tengo 4 trampas ¿Qué pedo? ¿Dónde lo tiraron esto? Yo creo que sí se encontraron Una llama, como bien dices Porque es mucho, eh Yo creo... Ah, ¿sabes qué? Voy a dejar una puta trampa ahí A ver si alguien se la come, wey Puede ser que venga algún curiosito, wey Pues estaría bien, wey No creo... Ah, no puedo porque no es mía, wey Es que ya nada más quedan poquitos Vamos a quedar igual como en el tercer lugar En el segundo sin viejo Nos vamos bien de escudo y todo, eh Si A ver, yo voy a buscar a ver si por acá veo a alguien Vale, vale, vale Con mi vista de Superman Mira que hay... Ah, mini escudo, wey Esto sí me sirve Mini escudo para mí Oye, apenas... Apenas vi el sniper Ahora sí ¿Cómo es posible que estamos jugando sin sniper? Eso nos puede dar una... Yo realmente no... Como no sé dar... Mira, acá atrás vi un loot, wey Vamos, 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 vamos A ver si nos toca otra escopeta pesadita A ver si nos toca otra escopeta pesadita A mí sí me gusta el sniper Yo no doy ni una... Que... Yo por acá... Ya te dispararon o no? Salió sniper, wey Ahí está, para que... Que no la querías Yo voy bien Pero es que no... No tengo ni espacio, wey Yo voy bastante bien Es que tengo una escopeta morada, wey De las nuevas, wey Voy a ver si ahora sí puedo usarla Porque le contaba al Raidus Que jugué otra partida La agarré y me mataron Yo no voy mal Hay una construcción arriba De donde cayó esa cosa, eh A lo mejor vienen por ahí Y aparte ya estamos En el medio de... Ahí estamos nosotros ¿Qué anoteadas me doy? No están disparando Ya escuché la ballesta Están de frente, de frente, de frente, de frente ¿En qué número? 180 Fue mal idea arriba Bájate de ahí, bájate de ahí No, ya los di Les voy a dar un esipazo A ver ¡Chinga, su madre se saltó! Los tengo, los tengo bien controlados aquí Los van a llegar por atrás, vi Ya vi constricciones por atrás Ya cayó el loot también ¡Chinga, su madre! ¡Chinga, su madre! Saca la cabecita ¡Chinga, su madre! Ese sí, ese sí fue error mío Ah, la verga, un lanzagranada Se vendría bien, güey, pero No tengo espacio No, yo prefiero el sniper, estoy bien, pero Saca la cabecita, ni chavo Ahora sí se viene lo chido, eh, perrones Para los que decían que éramos noobs Puede ser que tengan razón ¿Los destruí, Reimus? ¿Los viste? Sí ¡Uy, güey! Van a llegar por atrás, ya había uno, creo Atrás, hasta atrás, ¿no viste uno? Pues si nos matan por atrás, ni modo No, no, no tengo tantas manos Primero estos y después No, pero es que no estás cubierto, brother Déjame te cubro un poco A ver Ya Ahora sí No, espérate, espérate, vamos a hacer esto mejor, güey Vente para acá, vente para acá, vente para atrás, atrás, atrás ¿Dónde vas hasta para atrás? ¿Dónde estaban? Ya hasta los perdí Qué norteados, 130 No, no, ya está ahí, enfrente, enfrente, enfrente No, 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 ¿qué? ¿quién? 200 Ah, ya, 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 te digo que no me mentes Ah, están en el puto punto estupado ¡Hijos de su madre! Están en el punto estupado Están parados, son noobs Son noobs, eh No, les voy a llegar con una granada Eso están bien noobs, como es posible que no les di Ni siquiera se movían A ver, tú sabes, Grand Dragón Te estás haciendo recio Es que, es solamente jugar Porque, al principio sí comenzamos muy mal Pero ahorita ya estamos mejor Reibus, júrate en chinga, brother Ahí está, ahí está escudito ahí Vamos No sé Maldita señor Ya salió, eh, ya cayó Sí, ya los vi Uy, qué feo Se va, se va, se va Estaba llegando por arriba Si, no lo vi en el agua Se me perdió, se me perdió con el agua Ah, que... Es que estaba en el agua, que... No, pero lo matan los... Confiamos en ti En el agua lo perdí ¿Por qué no está activado el altonismo? Qué chido, guava con esto Si, está activado, como no lo vi ¡No manches! ¿Por qué ganaste? ¿Qué pesco en tu vida? No manches, ¿el dúo? ¡El dúo perro! Ah, huevo perro ¡Te la sabe perro! Güey, esa escopeta es una... Chulada, güey